Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallas un recuerdo de mi Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré ¡Chile, chente! Fuimos nubes que el viento abartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua Gotas de agua que el sol resejó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia En el tren de la ausencia me voy No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Donde yo tu recuerdo ahogaré